La primera eliminatoria por el campeonato de peso 8-0 de Revolucha El primer participante, Oriundo de Monterrey, Nuevo León La epidemia se hace presente en el cuadrilátero de la revolución Con ustedes, el epidemio Señorita Libertamente El oriundo de Brasil Llega Internazional Llega Internazional El oriundo de Brasil Llega Llega La bestia 6-6-6 El oriundo de Brasil El oriundo de Brasil El oriundo de Brasil Llega 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 bestia 6-6-6-6 Ricardo Figueroa Llega ¡Llega Llega Llega Rugna llen haber atacado la boca del estómago tras una poderosa rodilla que conecta y aquí vemos el juego de cuerdas por parte de Bestia que lo azota en el esquinero de este cuadrátero de Revoluche vemos con el juego de cuerdas, patala que falla Bestia, que buen resorte por parte de Zumbi, de nueva cuenta el juego de cuerdas para azotarlo de esta manera con el antebrasazo y dejar fuera de actividad a este que Zumbi y la gente viene abuchando a Bestia cuando generalmente Monterrey es muy querido. Me preocupa el hecho de que Bestia venga constantemente a la ciudad de Monterrey porque cada vez que él se presenta hay una rivalidad en septiembre del 2017 la primer copa internacional de Revolucha que daba mano a mano Zumbi en contra de Garza Junior entra Bestia sin invitación alguna y echa a perder la lucha para el brasileño, o sea hoy tiene cuentas pendientes con Zumbi ni se hable de esta lucha que tenemos arriba del ring los duelos de las rebeliones Bestia en contra de Daga o sea dos rivalidades de Bestia y por si fuera poco lo que la gente no ha visto el día de hoy es que hoy Bestia se mete en la lucha de Sick Boy otra vez sin invitación que necesidad de Bestia de no terminar con el primero meterse con el segundo llevar un tercero y estas son de las que van acumulando sin contar la que tuvo con Jack Evans que terminó el año pasado de noviembre en Tijuana en cabellera contra cabellera me explico o sea Bestia es una persona que junto con Garza Junior están haciendo honor a su nombre de las rebeliones rompiendo todos los paradigmas rompiendo todos los esquemas rompiendo todas las reglas de la lucha libre definitivamente yo no sé si sea Garza el que está influyendo en la situación o no porque prácticamente lo mismo que sea Garza Garza no salía de una rebelión y comenzaba otra intervenía atacaba amenazaba golpeaba y ahora que es Bestia pues vamos a ver que tal le va principalmente en esta rebelión con Daga cuando vemos el juego de cuartos por parte de Zumbi quien se va hacia afuera del cuadradero y esta planchita hacia afuera por parte de Zumbi hacia el 4x4 Daga y vemos que Epidemius está intentando volar pero no se ha percatado que Bestia está detrás de él no se ha percatado Bestia está detrás de él como toda una presa esperando ser cazada Epidemius voltea sale de bandera por encima de la tercera cuerda se queda la ceja del ring Bestia viene con el codazo cuando Epidemius venía de derecha patada en reversa toma vuelo Bestia pero no se dio cuenta que estaba Daga para esperarlo le estiraba la pierna y provocaba que se estrellara de cara completamente sobre el faldón por el otro lado atacando Zumbi atacando Bestia atacando Daga Epidemius prepara apunta mortal de Epidemius por encima de la tercera cuerda Epidemius volando y ahora festeja con el público que comienza a ovacionarlo y le piden otra la gente pide otro vuelo de Epidemius es por eso que el día de hoy participa en esta división de los pesos cruceros hay que decirle a la gente el hecho de que sea pesos cruceros no significa que precisamente estén en un en un peso que sea el ideal para esto sino hablamos de hombres espectaculares en alguna época en la WCW del Malenco disputaba campeonatos cruceros para nada era un crucero pero era un hombre muy espectacular que luchaba contra el 619 Rey Misterio que viene el próximo 15 de abril que luchaba contra Juby contra Chris Jericho que luchaba contra el último dragón entre otros definitivamente pues aquí estamos viendo creo que nadie tiene duda de la calidad de estos cuatro luchadores que están participando en esta lucha ya lo están viviendo y eso que solo llevamos como 5 o 6 minutos desde que inició esta lucha y que gran calidad nos están demostrando y aquí vemos de nueva cuenta la rivalidad entre las rebeliones Bestia en contra de Daga el juego del cuero se le lleva hacia el esquinero patada hacia el rostro por parte de Daga otra patada hacia el rostro por parte de Daga falla el antepasazo patada ahora de Bestia 666 y un increíble rodillazo que es el que conecta en el rostro del 4x4 Daga Zumbi ingresa rápidamente para evitar el conteo de los 3 segundos por parte del referee y que actividad estamos viendo y si están dando cuenta desde que inició la lucha no han parado rapidez vuelos llaveos ya vemos de nueva cuenta el juego de la capoeira por parte de Zumbi patadas falla esta patada le da la media vuelta una patada hacia la boca del estómago vemos que toma velocidad y se prepara para realizar la guillotina este que es Zumbi hace veces 666 con Teo y todavía tiene el descaro de decirle que se espere y retar a Bestia el bailecito de nueva cuenta pero esta patada en el pecho por parte de Daga lo deja fuera de actividades y una vez más mano a mano Epidemius contra Daga que se está cocinando una buena lucha Epidemius ya le ha ganado a gente como Extreme Tiger Chacharode Canadian Destroyer por parte de Epidemius Epidemius venía con el Canadian Destroyer a la espalda Bestia 666 con Héctora del Cabrito obviamente haciendo Nora que estamos en territorio Regiomontano y los tres están tendidos sobre la lona la máxima autoridad en turno la paca oriundo de Nuevo Laredo Tamaulipas que hoy llega para impartir justicia a Revolucha los cuatro batallan para levantarse muy adolvidos quejándose de tanta condición que han desgastado en este tipo de movimientos en este tipo de combate quieren avanzar a la siguiente ronda de esta eliminatoria por el campeonato de crucero de Revolucha y comienzan los pierrotazos se viene de derecha es Bestia quien conecta ahora Epidemius viene Zumbi el triangulación y de uno al otro al otro hasta que decide Bestia irse con el lazo al cuello se hace para un lado Zumbi pero aprovecha astutamente Epidemius para conectar la patada ahora viene Bestia conectándose ahora la boca del estómago avienta al esquinero contrario sale de bandera por encima de la tercera Epidemius en la ceja del ring Verieco a la derecha pero Zumbi la detiene es quien quien conecta con un machetazo posteriormente vuelve a detener el golpe Bestia intentaba meterse no lo consigue Estrella 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 lo dejó viendo Estrellitas después de tanto golpe que conectó sobre el tensor ahora Epidemius va a la segunda va a llegar hasta la tercera el tercer piso de ese edificio llamado cuadrilátero viene ahora Zumbi ahí está cerca Epidemius Bestia por atrás viene con el suplex no viene a la torre gemela van a construir una torre Ricardo lo van a azotar de espalda lo azotó desde el esquinero de la tercera cuerda llegaba con ese suplex de forma vertical Daga aprovecha se va con el toque de espaldas el padre del Strong Style haciendo honor también a su nombre aquí viene la llave la llave la llave la llave se acabó se acabó se acabó se acabó sin necesidad de meterse en ese movimiento tan duro y tan peligroso que aplicaron desde el esquinero de la tercera cuerda Daga esperó Daga fue inteligente y es por eso de las habilidades que hay que tener en la lucha libre que no se nos deben de olvidar colmillo largo y retorcido del padre del Strong Style definitivamente aquí vemos ya es oficial el resultado después de una gran lucha aquí vemos los últimos momentos de lucha este suplex impresionante entre zumbi, bestia y epidemios y vemos que fallan ante el asazo y Daga rápidamente se agacha realizaba una finta del conteo se daba la media vuelta se daba otra vuelta completa para castigar el cuello y el brazo al mismo tiempo y de esta manera bestia dice no puedo más y Daga sale como vencedor de esta lucha y avanzar en la siguiente ronda ¡SUSCRÍBETE!